La Alameda de Hércules La Alameda de Hércules se realiza prácticamente un cuarto de siglo antes de la primera Alameda que se conoce estructurada en América, que es la de México. Evidentemente, la idea de consolidar un terreno húmedo, un terreno pantanoso, en un lugar todavía periférico de la ciudad, a través de la utilización del recurso de forestación, marca una línea de trabajo que genera un lugar de recreo. Lo importante aquí es definir también, aparte de la forma y del espacio, que la localización es en general periférica. La idea esencial, la forma del trazado y el carácter funcional están recogidos en las Alamedas americanas. La definición sobre la tarea del espacio público más allá de las Alamedas ha sido una de las preocupaciones importantes en el urbanismo del siglo XXI y está siendo sobre todo en función de la participación de la población, en función de las maneras de control y de ampliación, no solamente en las zonas céntricas de las ciudades. Recordar que la plaza es en América el elemento fundacional esencial, del cual parte toda la traza de la ciudad. Y por lo tanto, allí se acumula, a diferencia de España, todos los usos. El uso lúdico, el uso civil, el uso religioso y el uso comercial. Es decir, todo está representado en la plaza. Y por lo tanto, esta dispersión o desagregación de la estructura, del espacio público, es un cambio sustancial. Lo que pasa es que hay también un territorio enorme. Hay una disponibilidad de tierra de bajo costo. La forestación ingresa dentro de la ciudad, no se queda de guardia afuera. La utilización de la tierra no es una utilización densa. Y por lo tanto, las formas de valoración del paisaje están muy vinculadas, no solamente a eso, sino también a una cantidad de valores simbólicos. Es decir, todos los elementos que están todavía vivos y que entonces marcan otras formas también de valoración del paisaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video